Y esto le va a gustar porque autoridades anunciaron esta mañana el inicio del pago del aguinaldo de fiestas patrias 2019 para los pensionados. Una noticia que no dejó contentos a todos, eso sí. ¿Por qué? Se lo vamos a preguntar a Clarisa Muñoz. Seguramente se esperaba más, ¿cierto? Buenas tardes. Sí, hay un reclamo principalmente por el mundo fiscila que este año alcanza los 19.500 pesos. ¿Por qué reclaman los pensionados en general? Porque, por ejemplo, el bono de Navidad del año pasado bordeó los 21.000 pesos. Entonces ellos esperaban que para estas fiestas patrias se pudiera replicar un valor más cercano a eso y no que se restringiera y quedara en el valor final que fue de 19.500 pesos. Pero estamos hablando de un bono que beneficia a más de 2 millones de pensionados que van a recibir este aguinaldo a partir del día de hoy. Este va incluido en su pensión. No tienen que hacer ningún trámite adicional. Pero ojo, porque no es para todo el mundo. Es solamente para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social, de las cajas de previsión de Ipreca y Capredena, del Instituto de Seguridad Laboral o de las mutualidades de empleadores. Si tienen de todas maneras alguna duda, siempre pueden consultar ahí en la página del Instituto de Previsión Social para ver exactamente quiénes son las personas que son beneficiares y si es que pueden acceder a este bono de 19.500 pesos que se paga. Ojo, uno solo por persona. Si la persona reciba más de una pensión, este bono se paga entonces una sola vez y, como les decía, se hace de manera automática. Nosotros pudimos hablar con la subsecretaria de Previsión Social que nos comentó un poco sobre este tema y quiero ahora que escuchemos sus declaraciones. El aguinaldo se fija a través de una ley de la República que es la misma ley de reajuste que se hace una vez al año y, por lo tanto, estas cifras están dadas de conocer desde el año anterior. Nosotros, tal como les señalábamos, creemos que es importante avanzar en los montos que reciben nuestros pensionados, no solamente a través de los aguinaldos. Nosotros creemos que hay importante ayuda para los pensionados al recibir un aguinaldo de fiestas patrias o de Navidad o un buen invierno, pero lo que nosotros necesitamos es que el monto de las pensiones de todos nuestros pensionados mejore. Nosotros tenemos una red amplia de sucursales, son 160 sucursales a lo largo de todo Chile, donde en cualquier lugar que estén los beneficiarios pueden cobrar su beneficio. Ya el horario de atención es de 9 a 18 horas, por lo tanto, es un horario extendido a través del cual ellos pueden cobrar su beneficio. Bueno, desde la asociación de pensionados fueron bastante críticos con este bono que se va a entregar precisamente por el monto. Nos decían que hay personas que ganan pensiones cercanas a los 92 mil pesos, con los que deben funcionar y hacer todos sus gastos de todo el mes. Por ende, esta suma no está ni cerca de poder ayudar a hacer una celebración más relajada. Por ejemplo, el ejemplo que usaba el presidente de la asociación de pensionados decía que con esto solamente alcanza para ir a darse una vuelta afuera de una fonda. Alcanza con suerte para los pasajes y una vuelta corta que no es suficiente entonces para costear los gastos de los chilenos. Lo que esperaban ellos es que fuera algo más cercano al bono que reciben los trabajadores activos del sistema público, que son cifras que bordean entre los 50 y los 70 mil pesos de aguinaldo de fiestas patias. Ellos dicen que con esos 19 mil 500, suficientemente van a recibir, no alcanzan a hacer nada. Eso sumado a las muy bajas pensiones que reciben miles de chilenos, dicen que es tremendamente insuficiente y que ellos también, como organización de pensionados, pretenden organizarse para empezar a exigir al gobierno que se entreguen montos más altos, no solamente en ocasiones como esta, sino que también que se mejoren las pensiones. Nosotros pudimos hablar con el presidente de la asociación de pensionados y quiero ahora que escuchemos lo que nos comentaba. Me parece indignante, vergonzoso, de que vengan a rebajar fuera, que es una miseria lo que dan, porque nosotros debiéramos recibir exactamente lo mismo que lo funcionan en actividad, lo mismo. 50, 70 mil pesos, que es lo lógico, porque con esto nos sirve de decir, vamos a dar una micro, ir a mirar la feria, observarla desde afuera e irse para su casa. Para eso le están dando la plata. Siempre han jugado con los jubilados desde hace mucho tiempo. Bueno, estaban bastante indignados entonces desde la asociación de pensionados. De todas maneras hay que destacar que el Estado está haciendo una inversión que alcanza los 44 mil millones de pesos en esta iniciativa para entregar entonces este bono a más de 2 millones de personas que están dentro de las calificaciones para poder recibirlo. Pero reiteramos entonces, no es necesario hacer ningún tipo de inscripción. Este bono va a estar sumado de manera automática a las pensiones que se van a cobrar. Este mes viene con el cobro solamente de septiembre, porque hay gente que puede hacer sus cobros atrasados. Por ejemplo, hoy día hablábamos con personas que estaban cobrando todavía meses anteriores, gente que estaba pagándose hoy día el mes de agosto. En ese mes no viene, viene solamente cuando se hace el pago entonces de la pensión de septiembre. Pudimos conversar también con algunos de los pensionados que estaban hoy precisamente cobrando este bono, estaban cobrando su pensión y las opiniones son diversas. Algunos estaban agradecidos ya que dicen que peor es nada. Otros también, al igual que la asociación de pensionados, consideraban que era un monto insuficiente. En realidad esto se suma a las bajas pensiones que en general reciben la mayoría de los pensionados en este país. Y esto es precisamente lo que comentaban las personas que estaban el día de hoy en la caja de compensación recibiendo sus pensiones. Escuchemos. Eso no es nada, no alcanza para nada. Podría ser unos 20, 25 alcanzaría para algo. Pero con 15.500 pesos no alcanza para nada. Bien, porque al menos aumentaron un poquito más, ¿no? ¿Entiendes? Porque la verdad no es tan sabana. Bueno, si es que alguien tiene algún reclamo, si es que no recibió este bono y consideran que deberían ser merecedores de él, hay diversas líneas donde se pueden comunicar. Por ejemplo, hay un call center que es el 101 o también se puede ir directamente a las oficinas de Chile Atiende, del Instituto de Previsión Social y también a través de las redes sociales. Entendemos que tal vez eso es más dificultoso para los pensionados poder hacer este reclamo a través de redes sociales o hacer las consultas. Así que la sugerencia también sería, si tiene cualquier duda, dirigirse entonces a las oficinas que le atiende del Instituto de Previsión Social y de esa manera ver si es que efectivamente son beneficiarios o qué es lo que ha pasado en caso de que usted no reciba este bono de 19.500 en su pensión. Claro, hacerlo de manera presencial a veces le resulta mucho más fácil. Por eso es importante también tener en cuenta eso. Muchas gracias, Clarisa. Buenas tardes. Buenas.